Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. ¿Pero qué le pasó? Así se ve ahora el gato de los memes. A la mayoría de personas, los memes nos encantan, porque muchos de ellos nos ayudan a reírnos de nuestras propias desgracias. Pero entre todos los memes, hay unos que son tan geniales que se vuelven leyenda. En el año 2019, se hizo viral el meme en el que se ve la imagen de una mujer la cual le grita a un gato que está elegantemente en una misa. En este meme, la mujer le reclama algo y el gato responde de manera sarcástica, lo cual genera bastante gracia. Es por eso que este meme alcanzó una gran popularidad muy rápidamente. Obviamente, al verlo, nos damos cuenta que cada imagen tiene un origen diferente. La foto de la mujer gritándole al gato pertenece a un programa, el cual se llama Las Verdaderas Amas de Casa de Beverly Hills. Este es un reality show que se centra las vidas personales y profesionales en varias mujeres que viven en Beverly Hills, California, las cuales tienen muchísimo dinero. Durante el episodio de donde se sacó la imagen, sería la celebridad Taylor Armstrong, la cual llora durante una pelea, mientras que su amiga Kylie Richards trata de calmarla. Ahora bien, en cuanto al gato, el cual es el héroe de este meme, es Smash Lord, traducido como Señor de las Manchas, el cual ya era un felino bastante famoso desde hace tiempo porque sus dueños mostraban que él odiaba las ensaladas. Es así que si nos damos cuenta, en la imagen del meme, él está frente a una ensalada. Pero esta imagen no es la única. Hay otras fotos en su cuenta de Instagram donde se puede ver cómo le desagradan los vegetales. Pero realmente, aunque este gato era conocido, se volvió extremadamente famoso por el meme. Sí, nunca antes un gato sentado frente a un plato de vegetales y una mujer gritándole llegaron tan lejos. Sobre su éxito, la dueña del felino fue entrevistada. Ella cuenta que lo adoptó hace 5 años, ya que el gato actualmente tiene alrededor de 6 años, y que cuando lo adoptaron, lo llevó al veterinario y se estimó que ya tenía un año aproximadamente. Ella es una artesana originaria de Ottawa, Canadá, y explicó que subió la primera imagen del gato a sus redes sociales sin imaginar el impacto que ésta alcanzaría. Y es que ella dijo que no estaba segura por qué se hizo tan popular, pero que de un momento a otro la primera imagen tenía más de 50.000 likes. Luego de ahí hizo más publicaciones en sus redes sociales. Pero cuando alguien emparejó la imagen de su gato con una mujer que gritaba, ahí fue cuando todo se descontroló y se volvió completamente loco. Es así que la dueña dijo que nunca esperaba que su gato se volviera mundialmente conocido, y que fue una sorpresa realmente increíble. Y cómo no, si esto le ha dejado miles de dólares. Ahora bien, tras el éxito, esta chica de 24 años le abrió una cuenta especial de Instagram a su gato, en la que de inmediato recibió cientos de mensajes solicitándole productos con la cara del felino. Por ese motivo, creó una tienda online, y que de inmediato, apenas la abrió, empezó a vender muchas cosas. Ahora bien, hablando de su gato, dice que realmente se volvería loco si cenara carne de pavo todas las noches. Ahora bien, esta chica vive con su pareja y sus cuatro hijos animales, ya que además del gato famosísimo, tiene otros dos gatos y una perrita. Ella comenta que todos sus hijos animales se abrazan, se acarician, se cicalan y juegan todos juntos. Hoy en día, el Instagram de este felino supera el medio millón y medio de seguidores, en tanto los productos oficiales están disponibles en varias partes del mundo. Pero ahora vayamos al punto. En su tiempo se criticó muchísimo que el gato sufría maltrato animal, porque lo obligaban a comer vegetales. Tal vez por eso sucedió lo que te contaré a continuación. Bueno, y es que en las últimas horas, se ha hecho viral una nota que dice, ¿Recuerdan al gato de los memes? Pues ya dio el marranazo y así se ve hoy. En ella se nos cuenta que ahora el gato prueba de las mieles de la fama, le ha entrado muy bien a la comida. Y es que sí, con lo que gana, pues le dan de comer bastante. Y es que ahora en sus imágenes, ya no se ve cómo se burlan de él, de que no le gustan los vegetales. Si no lo consienten. Y se le ve comiendo una buena barbacoa, algo de McDonald's, unos chuletones y hasta papas fritas. Sí, realmente ahora sí come y come bastante bien. Es por eso que ella es víctima de la obesidad y se volvió todo un gordito. Lo cual ha sorprendido al mundo. Tras esto mucha gente se ha quejado de que no se le está dando buen trato al animal, ya que realmente con todo lo que se le da, se le está enfermando. A mí este caso me hace reflexionar en varias cosas. En primer lugar, el meme me encantó, y creo que es uno de los memes más geniales de la historia. En segundo lugar, que hay gente que todo le moleste. Y que primero se quejaban de que los dueños del gato se burlaran de que no le gustaba la ensalada, y ahora se quejan por la sobrealimentación de este gatito. Pero aún así, ve al gato tan gordito, no creo que esté también muy sano. Y es que realmente al verlo piensas, a Cry, ¿qué le pasó al gato de los memes? Pero bueno, si están ganando mucho dinero con él, pues también vale que el gato lo disfrute. Ahora yo te reto. Si alguna vez te reíste con algún meme de este gato, dale like a este video, ¿sí? Regálame un like. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Estu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.